Tengo mi ojo en ti, tú eres todo lo que veo Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me olvido de ti, déjate tú más que a mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes No sé quién está tratando de ser Porque eres buena y tú lo sabes Pero el fin de polvo ni por ti Pronto volveré pa' atrás Pronto volveré pa' atrás Yo sé que estás cabrón, viví sol ya Pronto volveré pa' atrás Sigo pasando en ti Desde que te vi quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me olvido de ti, déjate tú más que a mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes No sé quién está tratando de ser Porque eres buena y tú lo sabes Pero el fin de polvo ni por ti Pronto volveré pa' atrás Pronto volveré pa' atrás Yo sé que estás cabrón, viví sol ya Pronto volveré pa' atrás Tú intento volveré pa' atrás Pantáから, viví sol ya look ojo Amor de gante Tiene cuerpo adiós Amor de gante Cristina no se toca Amor de gante Amor de gante Porque tú eres buena y tú lo sabes No tengo corazón pa' tú tener la llave Yo soy el más real, chiquilla, créeme Como un cristiano piensa en Cristo, pienso en ti, ey Cuando chingamos estás gritando, ay, papi Colombianista de calle Ese trotito pesa, che Mi ablita ilumina, tengo que yo en ti Desde que te vi quiero tu cuerpo y tu alma Para mí, yo no me lo digo en ti Dejaste tu madre que ni quiero tu cuerpo Y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes Porque eres buena y tú lo sabes Y tu alma está gratis Y tu alma para mí Y tu alma para mí Gracias.